que onda pinche raza de youtube aquí su amigo el sac y les viene trayendo un tutorial nuevo de cómo instalar virusete pues bueno gracias a petición de aquí del compa master chic que pidió básicamente que quería jugar virusete y pues bueno pidió este tutorial y realmente espero les sirva a él y a todos los que deseen pues básicamente jugar viruseta mod en lo que viene siendo arma 3 y pues bueno vamos a comenzar con el tutorial pero antes antes de comenzar el tutorial les pido la verdad apoyen cabrón el canal de twitch tv aquí estamos en mi canal de twitch tv se les agradece todos los fallos que me estén dando en apoyo a este canal no y bueno básicamente también quiero que ustedes se suscriban al canal del saqui a través de youtube para que para que bueno podamos producir mejores vídeos cada vez y bueno gracias con ese apoyo pues podemos llegar a más comunidad no y bueno habiendo explicado eso y bueno también se les agradece un pinche laicaso en este tutorial no igual compártanlo en sus redes sociales twitter o facebook y bueno vamos a cerrar estos dos ya fue la pinche promoción no ya fuera la pinche promoción y bueno aquí está aquí comenzamos el pinche tutorial y quiero que presten ustedes mucha mucha atención a lo que se va a hacer no dejen de pinche ver porno wey dejen de cerrar su pinche chat wey que la abuelita les habla por facebook y aparentan que supuestamente una chica guapa les está hablando no cuando realmente es su pinche abuelita la que les está escribiendo no 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 sean mentirosos cabrones y bueno vamos a comenzar con este pinche jale no vamos a comenzar con este jale ustedes pueden utilizar el explorador que quieran wey el bing internet explorer google chrome mozilla el el puta el pinche explorador que quiere no le le se me salió un puta no sé por qué estaba pensando pero bueno ahí estamos yo en este caso estoy en internet explorer y bueno en el buscador vamos a poner como bien ahí saben mi explorador miren ya ya me quema solo no que es lo que he estado buscando anteriormente que bueno ahí por ahí borré el historial de exploración pero bueno vamos a poner virus virus mod básicamente y bueno aquí le vamos a dar en búsqueda y bueno tienen que irse a este que dice virus mod puntocom no a otro cabrón no a otro bueno ahí le dan a virus mod puntocom y bueno lo llevará a esta página oficial de lo que viene siendo los desarrolladores para virus mod no y bueno ojo con esto ojo con esto quiero que ustedes pongan atención en esto si no les puede descargar o más bien no pueden descargar el contenido de este mod a través de ese explorador que ustedes tengan inténtenlo con otros no y bueno aquí vamos a ir a download que tiene el logo de este mes irrefutable que ustedes se equivoquen no y bueno aquí están dos opciones la primera es a través del explorador que tú tenga precisamente por eso les estaba haciendo hincapié en esto no si ustedes tienen un explorador que no les permite bajar el archivo a través del explorador bueno básicamente prueben con otro no si no les funciona como porque me ha pasado créanme me ha pasado que hay cosas que no se pueden descargar en un puto explorador que realmente no entiendo por qué mierda sucede pero bueno el otro la otra opción es por utorren ustedes pueden ponerse por utorren si es que tiene un programa gratis que están en foros a nivel internacional hoy con multilinguaje no y todo ese pinche pedo pero bueno ahí está esa es la opción pero utorren ustedes pueden bajarlo y bueno ahí está es decisión de ustedes cabrones pero bueno ustedes de aquí ya no tienen nada que hacer cerrar su pinche explorador una vez bajado no descargado todo ese pinche pedo y bueno lo único que van a hacer es irse a descargas bueno donde ustedes hayan querido guardar ese archivo pues básicamente van ustedes y lo buscan no y bueno vamos a en este caso yo lo metí en un folder siempre costumbro hacer eso no porque a veces tienes tu carpeta de descarga llena 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 y bueno cuando le das extraer aquí a ese archivo pues te los tira todo al vergaso y luego por eso andas viendo hoy que este parece que iba en esa carpeta y no para evitarme ese pinche pedo mejor creo una carpeta y meto lo que viene siendo el winrar en bueno el archivo winrar en lo que viene siendo esa carpeta y básicamente le doy extraer aquí nuevamente y bueno ahí está estamos extrayendo pues bueno yo ya lo había extraído para que ustedes vean que realmente si está funcionando no te pide código no te pide nada de nada absolutamente nada no y bueno ahí está nada más esperamos el pinche momento bueno está es esta carpeta lo que van a hacer ustedes es darle copiar o cortar como le quieran hacer no y bueno vamos a irnos a disco local se posteriormente a archivos de programa por 86 que aquí es donde tengo yo por lo menos la carpeta de steam no sé ustedes si ustedes lo guardaron en cierto en cierta carpeta en cierto documento específico pues ustedes tienen que ir a su carpeta destino bueno nos vamos a steam luego a steam maps y bueno ahí está luego a common y bueno buscamos aquí arma 3 y bueno aquí tenemos todos los mods que en este caso aquí tengo virus mod bueno lo que van a hacer ustedes es darle clic derecho y pegar bueno yo ya no lo voy a pegar porque ya lo tengo aquí básicamente no y bueno ahí está pegar y bueno eso es lo único que van a hacer ustedes en lo que viene siendo esa carpeta bueno posteriormente que van a hacer aquí viene lo más lo más interesante y en el cual ustedes tienen que prestar mucha mucha atención ojo hay tutoriales en internet que te están enseñando a irte a biblioteca luego al workshop de arma 3 esta workshop de arma 3 y aquí le das virus que regularmente es así se hacía ahorita ya no y está esta opción que dice bueno vamos a entrar para que usted lo vean dice bs o se brasil y bueno ojo con esto este no es el mod de virus z ojo con esto esto simplemente es un mapa que está llevado a lo que viene siendo virus z pero no es el mod en sí de virus z ojo con esto así que pues bueno yo pues dentro de este tutorial para hacer este tutorial pues estuve probando cómo hacerle no porque realmente yo lo instalé en su tiempo en su momento a través de workshop pero bueno lamentablemente ya lo sacaron del workshop y bueno lastimosamente eso es lo que puedo decir no ya no existe este realmente no funciona si tú le das suscribirte no te va a funcionar de de nada y bueno este paso evítenlo no este paso simplemente fue para aclarar que a través de workshop no se puede hacer absolutamente nada y bueno simplemente era para mostrarles así que bueno ustedes lo que van a hacer es irse a arma 3 y bueno creo que no me va a abrir o si ya me abrió pero bueno ya tenía abierto ahí no y bueno aquí en el apartado de mods regularmente te lanza al panel principal ustedes van a ir al apartado de mods y bueno aquí ojo con esto ojo con esto cabrones porque y el mod requiere de entrada de entrada los principales va a ser el cba a 3 el cup de rencor y el cup de renmar y bueno este cup weapons cup weapons son importantes realmente y bueno aquí lo que vas a hacer miren por ejemplo yo tengo este mod que dice virus mod dice for arma 3 bueno aquí si se dan cuenta yo como anteriormente jugué en virus zeta pues lo descargue desde steam y bueno aquí tengo mi virus mod steam workshop ojo con esto si dice steam workshop de selecciones no no saquen lo saquen lo no lo dejen adentro es saquen lo el que ustedes van a colocar es este virus mod from arma 3 y como le van a hacer ustedes van a explorar y van a decir wey no lo encuentro no está pues claro que si no está cabrón tienes que irte a este apartado que dice mod local y te vas a ir a lo que viene siendo disco local se igual lo mismo archivos y te vas a ir a la carpeta de steam donde este steam ahí está y luego te vas a stream maps y como y te vas a lo que viene siendo arma 3 y bueno lógicamente aquí vas a buscar lo que viene siendo la carpeta de virus mod y lo le vas a seleccionar carpeta y básicamente te lo va a seleccionar ya para el steam para lo que viene siendo el launcher de arma 3 y bueno ojo así todos estos tienen que estar no son 1 2 3 4 5 en total 5 en total para que pueda correr el mod de virus zeta no y bueno ojo con esto vuelvo a repetir remarco nuevamente dejen afuera el que dice steam workshop el virus mod de steam workshop si no te funciona quiere decir que ya no está en workshop así que básicamente tienes que descargarlo desde la página oficial de virus zeta no virus zeta que termina con zeta la verga no y bueno aquí le van a dar jugar básicamente vamos a darle a jugar y bueno ahí está creo mientras entramos a lo que viene siendo el juego de arma 3 ahorita nos vemos para que ustedes vean cómo se buscan los servidores de virus zeta y pues bueno compas estamos de regreso en esto que viene siendo el tutorial para virus zeta en arma 3 no y bueno aquí estamos nuevamente en ahora sí el menú principal del juego de lo que viene siendo arma 3 y bueno aquí nos vamos a ir a multijugador en lo que vienen siendo los servidores y ojo con esto bueno ojo ojo con eso quiero que presten ustedes atención en lo que viene siendo este apartado bueno ustedes podrán ver que me brincan un montón de lo que viene siendo servidores para virus zeta no y bueno aquí está tabiana chernaros y tanoa básicamente de apex no y bueno ustedes preguntarán wey cabrón cuando yo entro eso no me salta no me brinca bueno si no te salta y no te brinca en la cama digo en el culo digo en la pinche pantalla cabrones este pues lo cierto es de que tienes que irte a filtro pero antes de irnos a filtro creo que quiero ustedes que pongan atención en esta madre no cuando tú buscas cualquier mod sea en exile sea en lo que sea wey tienes que ver esto no donde dice tipo tipo el tipo de mod en este caso es rpg role player games o sea es de rol esta madre no y bueno aquí tienes que prestar mucha atención porque aquí básicamente sale si es survival sale si es king of the kill sale o sea múltiples opciones no y bueno para que te brinque esto tienes que irte a filtro y aquí en misiones anfitrión le vas a poner nada en misiones le vas a poner virus zeta así como está así como te aparece en pantalla virus zeta no y bueno en el tipo ojo con esto porque muchos lo tienen aquí en survival y cosa que no va a funcionar no te va a funcionar no te va a brincar ningún pinche servidor porque realmente el virus zeta no es survival si se conoce en el juego como survival pero el sistema no te lo reconoce como tal no y bueno en este caso te vas a ir a lo que viene siendo aquí está donde está role playing game no ahí está le vamos a dar a aceptar y bueno te empezará a salir un montón de listas de lo que viene siendo el mod no y bueno en este caso pues bueno no sé si tengo tabiana no sé realmente si tengo tabiana pero bueno vamos a intentar ingresar a uno que por lo menos sea de día está no claro que no miren este 45 chernaros vamos a probar a ver qué tal nos acepta les digo tienen que tener buen internet eso es básico para el mod tienen que tener buen internet pero también tienen que ver el pin no porque en este caso el pin a mí no me ayuda mucho me da 200 197 175 que ya es bastante alto a mi gusto porque bueno hay unos camaradas pues ahí que juegan en lo que viene siendo 300 280 cosas así pero bueno a mi gusto no me gusta jugar con esos pines para no tener problemas no para no tener problemas bueno aquí ya seleccioné mi este mi server preferido ahí pueden ustedes darle a su server preferido para no volver a buscarlos aquí le das en lo que viene siendo la estrellita y ya después ya nada más le das en servidores o recientes y ya te aparecerán los servidores favoritos en los cuales tú estés mire bueno ahí está estamos entrando básicamente a lo que viene siendo el mod les vuelvo a decir no me gusta el hecho de tener pin pin muy alto porque bueno esa madre te restringe muchísimo no en este caso vamos a probar en este bueno ahí nos vamos no bueno básicamente aquí les estoy enseñando que si sirve el proceso que realmente este es el que por lo menos ahorita tengo conocimiento de ahí no he encontrado nada más me no puedo hacer nada más porque bueno como ven saben workshop dejó de existir y bueno una vez que los sacas de workshop a veces hay problemas no eso es lo complicado de tener mods en lo que viene siendo arma 3 que muchas de las veces debes de ayudar el pinche workshop nos jode la madre no porque bueno tú vas o cualquier cabrón dice wey ese mod está chingón lo voy a bajar para lo que viene siendo mi arma 3 y bueno se va al workshop y resulta que les va del madre no porque resulta que no era el mod wey luego si le das virus por ejemplo en workshop te aparecen como 3 4 este mods y bueno no sabes tú ni qué pinche creador no porque ojo también tienes que ver en un mod tienes que ver muchas veces bueno ahorita vamos a cortar no sé si me estoy escuchando y pues bueno copas aquí estamos ya realmente en el juego disculpen ahí si pues bueno corte básicamente corte porque no estaba en el entendido de que me estuviesen escuchando realmente no sé si salió el audio porque bueno los fps bajaron muy culero como a 2 o a 1 porque estaba la pantalla de carga y bueno realmente no quería arriesgarme que estuviera hablando a lo pendejo y no se escuchara nada no y bueno ahí está este es el mod del lado derecho tienen lo que viene siendo el debut monitor de este mod y bueno básicamente esto es virus zeta no y bueno lo que les decía en workshop muchas veces caga el palo no caga mucho mucho el palo porque regularmente a ver creo que esta es la lámpara si esta es la lámpara debería de estar la lámpara aquí creo que hay que sacarlo está cargando qué pedo no funciona la lámpara debería de funcionar no no funciona hoy no funciona no sé si está decadente la pinche lámpara qué pedo no debería de funcionar al 100 pero no funciona cabrón y bueno aquí está les digo muchas veces se equivoca uno al workshop a irse al workshop y eso es lo más cagante no porque bueno el workshop se supone que en teoría está para ayudar a los que quieran buscar algún modo algún algo en específico no para cierto juego y bueno en este caso y hay problemas por qué porque bueno si tú pones virus zeta pues te puede salir varios varios desarrolladores o varios creadores y bueno si tú no prestas atención de quién es el que está creando realmente el mod te puedes ir por otra banda no de decir hoy yo tengo el mod ya no sé por qué no me jala bueno a veces tiende toda la raza a hacer eso no van a hacer esa esa este esa jugada de básicamente ir y descargarlo por descargar y resulta que no funciona así no no funciona así porque tienes que ver quién lo está creando o quién lo está desarrollando y conforme a eso pues básicamente puedes ir viendo si jala o no jala si te gusta no te gusta bueno yo creo que este es más más grande bueno creo yo no y bueno así sucesivamente pero bueno compas ahí está el tutorial espero la verdad les haya gustado ahorita no entiendo por qué la pinche lámpara no enciende tal vez si enciende pero bueno como ya tiene ratos que no jugado virus z así que pues bueno aquí voy a dejar este tutorial para que vean ustedes que realmente si funciona tal y como los yo se lo estoy enseñando no y bueno espero realmente les haya gustado les haya servido más que nada y bueno dejen sus comentarios y bueno en el próximo vídeo estaré haciendo la selección de los mejores comentarios en lo que viene siendo este vídeo y bueno esto ha sido todo compas espero en la neta les haya gustado y más que nada diviértanse en lo que viene siendo este y bueno esto ha sido todo nos estamos viendo en un próximo gameplay no se olviden de dejar su like su comentario y también seguirme por facebook apoyar la página de twitch tv y bueno esto ha sido todo nos estamos viendo bye bye y pues bueno compas aquí estamos en un mini clip de lo que viene siendo este mismo tutorial bueno nada más para enseñarles cómo salir de lo que viene siendo el mod básicamente le das escape y si buscas aquí del lado izquierdo exit game pues no te va a salir lo único que te va a salir es back to lobby no o sea ir hacia atrás hacia el lobby no y bueno básicamente te va a salir esto quiero que realmente ustedes lo vean para que no luego digan cabrón pinches aquí wey ya se descompuso mi compu porque les va a salir esta pantalla precisamente y lo único que ustedes tienen que hacer es darle continuar para que no se espante no y posteriormente desconectarse y bueno chalala 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 eso ha sido todo y bueno ya saben wey y simplemente es para que no se espante cabrón porque luego no falta el verga que empiece a llorar no bueno y bueno eso es todo eso es todo bueno